¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mordelón! ¡Mordelón! ¡Déjame demorarnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que perdimos a Todd. Eso es bueno. Excepto que estamos acá. Y no hay forma de bajar. No, no, no. Debe haber otra forma de rodear la ladera. Siempre hay otra forma, Pie Pequeño. A menos que esa sea la única forma. ¡Descuiden! Encontraremos la forma. No me gusta estar tan alto. No, no, no. Creo que no es tan malo. Además, nuestros amigos nos ayudarán. ¡No mires! ¿No nos está comiendo? Está atorado bajo esas rocas. Estaremos a salvo mientras estemos lejos de sus garras. Y de sus dientes. No hay mucho espacio para nosotros. Y para... Y para sus dientes. Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado. Ah, bueno, cerca de uno muy malo. ¡No! Creo que ya pasamos por aquí. Esa tonta sacudida de tierra cambió todo. Esa sacudida también nos ayudó a escapar de todo. Debes tomar lo bueno de lo malo de otra forma. No podrás tomar nada de nada. Ay, no, ¿otro? Spike, yo quería herirme. Estamos regresando por donde vinimos. Creo que el camino de atrás es peor. ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la orilla! ¿Y ahora qué es lo que dijo? Dijo que soy pequeño. ¿Ahora qué dijo? No cree que seamos amigos. Miren, regresamos a donde empezamos. Genial, estamos corriendo en círculos. ¡Qué bien! Pero Mordelón y Doki no estarán aquí. Mejor regresemos. Nos y nuestros amigos. Pero estar en lo alto de esa ladera vino a saber cómo ayudarlos. Yo tampoco. Pero encontraremos la forma. Ese camino que nos llevó hacia allá nos llevará hacia ellos. Entonces, andando. Sé que no debería, pero quisiera ayudarlo. Si lo hiciéramos, nos comería enseguida. Es un diente afilado y eso es lo que hacen. Tú también eres un diente afilado y eso no es lo que tú haces. Ay, parece que está mal herido. Bueno, tiene esas rocas en su cola. Ay, parece que está mal herido. Quédate así, todo va a estar bien. La noche pronto va a caer. Ese gran todo miedo me da. Y grande está para pelear. Toki, ya no temas. Nuestros amigos llegarán. Cerca de mí tú vas a ver. Todo va a estar muy bien. Estaremos bien. ¡Ahí, entran en esas raíces! ¡Eso confundirá a Pesuña Roja! ¡Entre! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! Me he preocupado por ti, Pie pequeño. Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles, tuve una idea. Esa es una buena razón para ser comido. Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Doki. Aún así, no es una buena razón para hacer comida. Espero que lleguen pronto. ¿Te llamó pequeño otra vez? Sí. Y no cree que nuestros amigos nos rescatarán. Pero son nuestros amigos. ¿No es lo que hacen los amigos? Supongo que no en el misterioso más allá. ¡No soy pequeño! ¡Pequeño! 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 Por eso a Petri no gustarle las aventuras. No querer ir a aventurar, aventurar, aventurar. Si yo no ir a aventurar, yo me poder quedar. Por favor, den más valor. A nuestros amigos hay que salvar. Hicieron lo mismo por ti. Creer que es verdad. Ven, sígueme a ir por aquí. Otro camino a seguir. Para llegar. ¿Dónde queremos ir? Tenemos que ir a aventurar. Y nuestros amigos a rescatar. No importa si no sabemos llegar. Vamos a ir de aventura. ¡Ya, ya! Una aventura voy a buscar. ¡Mirad! Los árboles nos trajeron a la ladera. ¡Buen trabajo, Ruby! No me lo agradezcas aún. Todavía tenemos que salvar a Doki y a Mordelón. Lamento que te duela. Pero no lamento que no puedas alcanzarnos para comernos. ¡No, no, no! Dijo que soy muy pequeño. Y tienes razón. Si se suelta, soy demasiado pequeño para protegernos. O para ayudarnos a salir de aquí. Soy muy pequeño para hacer algo. Estás triste por ser pequeño. Pero eso es solo por fuera. Hoy ha sido lo bastante grande por dentro para hacerme sentir segura. Lo hiciste, lo hiciste. ¡Oigan! ¡Se encuentran bien! ¡No estoy ahora! ¡Detrás de ustedes está Todd! ¡Todd! ¡Descuida! ¡No puede dañarnos! Tal vez sea un Todd diferente. No puede alcanzarnos. Está atorado. Me quedan lejos por si acaso. ¡Y los rescataremos! ¡También por si acaso! ¡Este árbol es bueno! ¡Retrocedan, amigos! ¡Funcionó! ¡El árbol ya es un puente! ¡Sí! ¡Le mostraremos a ese malvado quién es grande! Nuestros amigos son más pequeños que Pezuña Roja. Pero siempre nos ayudarán porque son grandes por dentro. ¡Mordelón, ¿qué haces? ¡Será el diente afilado más grande! ¡Mordelón, ¿qué haces? ¡De nada! ¡Estamos bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Me alegra tanto estar aquí contigo! ¡Con todos ustedes! ¡Sí, sí! ¡Creo que todos nos alegraremos de estar juntos cuando estemos en algún otro lugar juntos como en casa! ¡Bien! ¡No! 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 No! ¡Pesuña Roja! ¡Deprisa! ¡Pesuña Roja! ¡Acercarse! ¡Skrit se acerca! ¡Tan más cerca! ¡Corran fuerte! ¡Ya se fueron! ¡Oh! Creí que Pezuña Roja y Toad nos habían atrapado. ¡También yo! ¡Por este lugar salimos! ¡Está como lo dejamos! Los pequeñitos primero. ¡Ese soy yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.